¿Cuál es el banco que cobra menos comisiones? Seguramente ya escuchaste el debate que quieren regular las comisiones bancarias. Esto en beneficio de los usuarios. Pero al parecer va a ser un proceso paulatino y tendremos que esperar al menos 3 años para esto. Hay una manera de que puedes consultar todas las comisiones de todos los bancos y así puedas comparar y ver cuál es la que más te conviene. Vamos a poder comparar por un lado los préstamos de los créditos de nómina o créditos hipotecarios y por otro lado los costos de las cuentas. De las cuentas de cheques con intereses y sin intereses, de las cuentas de ahorro, de las cuentas de nómina y hasta el costo de retirar en otros cajeros. Aquí tienen que establecer los bancos un monto máximo que pueden cobrar. Hay unos que cobran desde 10 pesos y otros cobran hasta 40 pesos. En promedio te cobran 23.50 todos los bancos. Pero por ejemplo en esta herramienta encontramos que hay 7 que te cobran 15 pesos o menos. Vale mucho la pena, las diferencias son muy significativas. Por ejemplo, algunos no te piden saldo mínimo para aperturar una cuenta y otros te piden hasta 50 mil pesos. Otros no te piden un saldo mínimo mensual y el que más te pide te solicita 20 mil pesos. Y la comisión por no mantener ese saldo mínimo puede llegar hasta 410 pesos. Por manejo de cuenta te llegan a cobrar hasta 500 pesos. La mayoría ya no te cobra por usar la banca por internet, pero hay algunos que hasta 250 pesos. Cheques, algunos tienen incluidos y otros hasta 15 pesos te cobran. Cuidado si extrañas tu tarjeta, porque algunos te pueden llegar a cobrar 125 pesos. O por mandar tu dinero de un banco a otro desde internet, hay muchos que ya no te cobran, pero otros te cobran hasta 750 por cada operación. Entonces, esto es lo que vas a hacer. Vas a ingresar desde el buscador de Google y vas a poner Conducer cuadros comparativos bancos. Ingresarás al primer resultado que te sale y vas a ver el detalle de servicios a comprar. Por ejemplo, si queremos ver qué cuenta es la que menos comisiones cobra, puedes seleccionar la categoría que te interese de las siguientes. Supongamos que estás buscando la cuenta que te pide mantener el menor saldo promedio mensual, pero que también te interesa el monto de apertura. Desde este simulador podemos ver perfecto cuánto cobra cada uno, así como sus comisiones, de todos los conceptos que mencionamos hace unos momentos. La verdad es que ya no hay excusas. Desde estos simuladores vamos a poder acceder a las comisiones de todos los bancos y de todas las comisiones que nos interesan. Y además, se actualiza cada mes. Consejos financieros todas las semanas, Facebook, YouTube, Instagram, por un México más informado.